El caso de Pau Rigo tenía 77 años y no estoy equivocada cuando fue asaltado en su casa, una pequeña casa de campo en Palma de Mallorca, era el sábado 24 de febrero de 2018. Era una mañana de invierno fría pero soleada. Este ex empleado de banca y ex propietario de una empresa de máquinas tragaperras que acababa de vender se encontraba en su domicilio acompañado de su esposa en esta casa de campo a la cual yo hacía referencia anteriormente en Camí de Solibar cerca de un cementerio de la localidad y la verdad es que sin apenas vecindario. De pronto los gemelos colombianos Freddy y Mauricio Escobar Benítez de 25 años entran en la casa. Después de agredir a Pau intentan llevarlo hasta el sótano de la casa donde había una caja fuerte donde naturalmente estos dos hermanos colombianos y dos cómplices porque aquí hubo dos cerebros en esta operación a quienes vamos a analizar seguidamente conocían perfectamente que en esa caja fuerte había dinero porque por el motivo que acabó de comunicarles este hombre acababa de vender una empresa y alguien sabía que había dinero en esa caja fuerte. Le golpearon, maniataron a su mujer, realmente pensó que iban a terminar con su vida. Se da además un caso que es importante tener en cuenta. Apenas tres meses antes, Pau, este hombre que en estos momentos tiene 83 años y que en 2018 tenía 77 había sido ya asaltado, había sido robado, pero no había denunciado. ¿Por qué? Por miedo. No había denunciado por miedo, pero naturalmente ese miedo estaba en el cuerpo. ¿Y qué es lo que sucedió dando y ofreciéndoles a ustedes titulares? Pues que tenía una escopeta, una escopeta de caza que estaba cargada y disparó contra uno de los gemelos. Ese disparo, impacto en el abdomen de uno de estos dos muchachos de 25 años colombianos y el resultado fue un resultado de muerte. Nuevamente, Perdíguero, como policía tengo que acudir a ti para intentar hacer un análisis de qué sucede en nuestro país cuando alguien quiera defenderse, como es el caso de este hombre de Pau Rigó, que también quiero decir que terminó durante varios días en el hospital con la cara absolutamente destrozada, el cuerpo lleno de golpes. Bueno, estuvo en Manacor, en el hospital de Manacor durante, creo recordar, entre 3 y 4 días. Es decir, que no fue un capón lo que le dieron los agresores. Yo haría varias reflexiones en voz alta respecto de esto. Lo primero, que la legítima defensa en España, la proporcionalidad que se contempla, como siempre en este caso, habría que dar una vuelta de tuerca porque me parece muy fuerte que, fíjate, si el resultado final hubiese sido de muerte, igual se fuesen fugados estos dos colombianos y no hubiese pasado nada. O sea, si hubieran asesinado a Pau, estamos diciendo esto, si hubieran asesinado a Pau... Si no se le detiene, nadie... Ah, claro, claro. O sea, el problema siempre que decimos, es cierto que hay una persona muerta, es cierto que el hombre ha acudido a defenderse, como siempre se ha defendido, pues con lo más normal en los pueblos, acudir a lo que tienes para defenderte... Claro. En su casa. En su casa, claro. Es que estaba en su casa, claro. Fíjate que la diferencia con Estados Unidos, que la ley del castillo en Estados Unidos... Fue atacado. Atacado él y la mujer, porque la mujer le arrastraron de los pelos hasta la primera planta, o sea, que no es cualquier cosa. Y a esas edades, Alberto, tú sabes que te vincula más, casi si cabe, a ti con esa edad, a tu mujer. Y verás sufrir a la mujer es mucho más si cabe. Hemos comentado antes el caso de otro paisano mayor igual, en Tenerife, también se le condenó a la misma pena. Pero a lo que voy, la proporcionalidad es lo que predomina en este caso. Pero si como consecuencia de los golpes, que ha pasado también hace escasos meses, que ha muerto un paisano, no tiene derecho a defenderte, es decir, somos tan irracionales que no vemos lo que puede suceder, porque simplemente entendemos que es un robo con fuerza en domicilio y la pena de robo con fuerza es tan leve que no tienen derecho a matarles, evidentemente la ley, perdón, la vida, es el bien que yo adjudico a proteger en España, en un Estado de Derecho. Y como tal, alguien debe pagar por ello. Pero alguien tiene que articular que cualquiera puede defenderse. Te ponía la ley del castillo en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos no hay vallas ni puertas cerradas? Porque cualquier inquilino puede defenderse con lo que tenga su mano para defender a cualquier persona que quiera entrar al domicilio. Parece razonable, ¿no? Pero bueno, eso sí tiene... Pero es una idea mía, parece razonable que si estás en tu casa tranquilamente, me da igual que sea el ático de la plaza de España de Madrid que una casa de campo en Palma de Mallorca. Estás en tu casa, entran dos tipos que naturalmente iban con pasamontañas, iban con armados, o sea que naturalmente no iban a pedirle sal a este hombre. Lo amordazan, como dice Perdiguero, y creo que es un comentario humano enormemente interesante, amenazan y agreden a la mujer. ¿Y qué tiene que esperar? ¿Que lo maten antes de disparar? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Es la proporcionalidad en el medio empleado. Entonces, dicen, llevaban dos patas de cabra. Como diciendo, no llevaban armas de fuego. Entonces, como se entiende que no había una proporcionalidad de que te pudieran causar lesiones con que tú le puedes causar la muerte. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que con dos patas de cabra, voy a decir una cosa que suena un poco a chiste, dos colombianos que se apellidan Escobar, que entran en tu casa, con las intenciones que entran pidiendo dinero, que no han encontrado lo suficiente, que van con pasamontañas. ¿Pueden o no pueden quitarte la vida con esas armas? Hay otro punto importantísimo, ya que nos gusta. De acercarnos, no solamente a la noticia, sino al aspecto más humano. Hay un momento en el que no solamente amenazan a la mujer, sino que en esta cronología de los hechos que les estamos aportando, imaginen que a la víctima, además de agredirla, la llevan hasta el sótano. Cuando abren la caja fuerte y no encuentran el dinero suficiente, creo que encuentran 15.000 euros y desde luego ni de risa, es lo que esperan los agresores. Porque los dos colombianos en el fondo son dos pobres hombres al mando de los dos cerebros de la operación, que sí conocían a la víctima. Ahora imagínense, no consiguen el dinero, empiezan a amenazarle. ¿Dónde está el dinero? La víctima sabía que no había más dinero. Y entonces los agresores, para intimidarle aún más, le llevan hasta donde está la mujer. Yo os diría que escuché los audios de este hombre llamando por teléfono al 112. Vamos a escucharlo, por favor. Vamos a escucharlo. Sí, pero están rompiendo la puerta, están rompiendo la puerta. Por favor, que la Guardia Civil venga, con un edicóster o lo que sea, pero que vengan rápido, nos van a matar. A ver, un segundito, por favor, que la Guardia Civil está de camino. Sí, pero no vienen y los otros han venido, han buscado refuerzos y son tres o cuatro con pistolas. ¿Con pistolas? Un momento, por favor, no me cuelgue. Voy a hablar con la Guardia Civil, no me cuelgue. Bueno, es tremendo. La conversación a la que se está refiriendo Alfredo Perdiguero es muchísimo más larga, ¿verdad? Es en catalán la mayor parte, ¿verdad que sí? Y, bueno, hemos extraído justamente este corte porque nos ha parecido que lo íbamos a entender todos, naturalmente, y que demuestra la crudeza de la circunstancia. En cuanto a la telefonista, claro, corría peligro. Nos van a matar. Nos van a matar. Entonces, una persona en esa tesitura, con esa percepción subjetiva, tiene derecho a defenderse de cualquier modo. Pero fíjate, Alberto, además, él va relatando lo que van haciendo, con lo cual no entraron de mano al timbre, entraron, o sea, que van rompiendo cosas para llegar a acceder al domicilio. ¿Qué puede prever él? Que su vida corre peligro y que la de su mujer también, claro. Entonces, no pueden exigir una acción heroica para que una persona defienda su vida, sus familiares y su patrimonio. Ahora vamos a hablar de esa sentencia y también de las noticias que nos traía Alfredo Perdiguero, porque ha cobrado, aunque esta noticia se pierde, se pierde ya en un día de febrero del año 2018, ha cobrado una enorme actualidad. Una, por la petición del fiscal de tres años y medio de cárcel para este hombre, pero también un defecto de forma, del que vamos a hablar seguidamente, que podría hacer que se tuviera que repetir el juicio. Jorge Vázquez. Sí, yo, como somos dos abogados, voy a hacer un poco de fiscal para dar un poco de picante a la mesa. Yo no quito ni una pizza de razón a todo lo que decís. También es cierto que este juicio se ha juiciado en un jurado, es un homicidio, por tanto ha ido al jurado y ahora veremos el efecto que ha habido, pero el jurado le ha declarado culpable y está compuesto por gente como nosotros y le gocen derecho. Hay que ver las preguntas que se le ha hecho a Júlio. Sí, sí, pero yo a lo que voy. Es que el análisis sobre el jurado popular yo también dedicaría a un programa. A lo que voy es, todo el mundo sabe que en España no se puede contrarrestar el ataque al derecho de propiedad con el ataque al derecho a la vida, evidentemente, en Estados Unidos es otra cosa, aquí no puedes decir, entras en mi casa, te disparo y te mato. Eso creo que es una verdad que todos conocemos y no está mal recordarlo. Pero es que se atacó el derecho a la propiedad. Ahora voy, ahora voy. La salud, la vida, la vida. El problema viene ahí, efectivamente, cuando además de atacar el derecho a la propiedad piensas que se te puede atacar el derecho a la vida. Entonces, para mí aquí, el problema que ha habido en este juicio por lo que he podido investigar es la propia declaración que ha hecho este pobre señor que a mi juicio es una declaración errónea y es sostener que produjo un disparo por error. ¿Por qué digo que es errónea? Porque nadie que está convencido que va a ser atacado, que va a ser matado, dispara por error. Tú disparas en conciencia pensando que tienes un motivo que te autoinculpa. Mejor dicho, que te libra de esa responsabilidad por legítima defensa. Él a decir que dispara por error creo que se tira piedras contra su tejado. Creo que no es compatible un homicidio imprudente y una legítima defensa. Quizás por eso este hombre ahora está condenado. Yo creo que la defensa más lógica es la que comentáis. Es decir, efectivamente, tengo incluso legítima defensa y miedo insuperable una situación que me supera, han golpeado a mi mujer, me van a golpear a mí, temo por mi vida y decido acabar con la suya antes de que acaben con la mía. Jorge, no es miedo lo que tiene. Es pánico. Es pánico. Lo que declara es pánico. Y luego hay una circunstancia que también... Sabían dar de que eran dos. Eran dos. Hay una circunstancia que también va en dos. Al menos, porque luego hay dos... Dos dentro. Dos dentro, efectivamente, porque tendríamos, si me permites, por favor, Jorge, aportar estos datos. Yo les hablaba anteriormente de dos cerebros. Los dos cerebros eran José Antonio Sánchez, apodado como Pep Merda, no me harán hacer la traducción, ¿verdad? Y Marcos Rocher. Eran vecinos de Campos. José Antonio era el único de los dos acusados que verdaderamente conocía a Pau. Y sabía perfectamente que había hecho estas ventas y que tenían ese dinero efectivamente en la caja. En realidad, aquí fueron cuatro personas. Los dos colombianos, Pep Merda y Marcos Rocher. Uno de ellos ha muerto. Ellos no sabían. Él va diciendo que están entrando a la casa, que vienen armados, que vienen con pistolas. Él tiene tal pánico que no sabe, no es consciente de lo que hay. Él no sabe, él no sabe. Pero ¿quién se siente en el banquillo? ¿Quién se siente en el banquillo? La víctima. La víctima. La víctima. Esto es el juzgado. Sí, pero bueno, al final lo que ha dicho María José, la falta de mayoría en el veredicto, vosotros soy legado, los dos sabéis más de la ley del jurado, dice que eran cinco a favor y cuatro en contra. Y que tiene que ser un sí de dos para... Sí de dos, contra. Así no se puede. Habría que repetir. Por eso, es la fiscalía, la primera fiscalía la que pedía tres años y nueve meses la que pide repetir al juicio. Es decir, ya no entra en el fondo de la cuestión, sino que la jueza le dice que fue la que dio por válido este 5-4, pero eso no vale para condenar. Vale para inocente, pero no para culpable. Son cinco inocentes, siete culpables. por eso digo, la jueza no sabe la ley del jurado popular, primera. Y segunda, yo creo que qué poco solidario esta gente, que son gente de la calle, como ha dicho María José, que son gente del día a día y son capaces de condenar a este hombre cuando cualquiera de ellos puede haber sido víctima de esta gente. A eso me refiero. En esa situación. Bueno, además, es que el jurado popular ha demostrado, bueno, no sé, es una opinión personal, o sea, nunca ha entendido el jurado popular. Nunca he entendido el jurado popular y desde luego el veredicto de este jurado popular no puede hacer más que suscribir las palabras de perdieron. que se le hacen al jurado. Porque al jurado no le dicen que declare inocente o que declare culpable. ¿Probado o no probado? Está aprobado, tal, tal, tal. Entonces, estas preguntas están teledirigidas y no pueden negarse a responderlas. ¿Está aprobado que esta persona le disparó? Si está aprobado que esta persona, por ejemplo, tenía un miedo insuperable o corría riesgo de su vida, con eso hubiera sido más que suficiente para que la eximente hubiera sido completa en un caso como este y hubiera quedado libre de toda culpa, en mi opinión. Y además imaginemos cómo llega, ¿no?, al juicio este hombre con 83 años sostenido en su bastón y él decía dispuesto a declararlo todo sin comerlo ni beberlo. Pero no a declararme culpable. Pero que te digo que es que, María José, si fuese el primero, pero es que tenemos en estos últimos meses... Recuérdanoslo, por favor. Tenemos el caso del señor de Ciudad Real con 78 años igual en el cual entra en su casa un señor a las 3 de la madrugada le ve con una sierra eléctrica, él acude a lo mismo, coge la escopeta, dispara, como ve que sigue dentro de la casa, vuelve a cargar y dispara. Y es el que llama para decir, policía, mire, hay un señor que está dentro de mi casa... Le pongo un café. Y el compañero, yo creo que el compañero había que darle también compañero de Policía Nacional que coja la llamada había que darle a comer aparte porque esa llamada es tela marinera. Pero, ¿qué ha hecho usted, señor? Oiga, mire, el señor que ha disparado, está muerto, no me ha acercado, señor, está allí, pero ¿cómo dispara? O sea, que hay que darle a comer aparte. Pero el señor es el primero que llama para decir que ha entrado en su casa que la ha disparado. El señor tenía una sierra eléctrica que era capaz de matarle, de hacer perder la vida. No importa que tenga una piscola. Fíjate, Alberto, enchufada con intención de agredirle. Como el gatillo, no le había dado todavía el gatillo. Pero le podía dar la barbaridad. Eso es lo que dijo la fiscalía. Que no la tenía arrancada, perdón, que enchufada. ¿Cómo la sabes, la intención? ¿Sabes? Tú debes presumir que la intención es muy mala. Pues eso lo es. Te van a robar a tu casa. Ustedes se pueden imaginar que están tranquilamente esta noche en casa. Termina este programa y entra un tipo con una sierra eléctrica. Eso sí, sin arrancar. Jorge. Sí, quiero decir que, bueno, para ser un poco generosos al parecer, según se ha publicado... No estamos siendo generosos. No, me refiero que sí que se aplica a la legítima defensa, aunque putativa, incompleta, porque la pena que se ha rebajado al final se ha quedado una pena de tres años y nueve meses que ya verás, compañero, se ha tenido que rebajar dos grados a no ser que se haya se haya tipificado al final por homicidio imprudente, lo cual no será un delito de competencia del jurado. Porque el jurado... Es que ha sido eximente, no ha sido atenuante, ha sido eximente. Eximente incompleta, pero para bajar de diez a quince años a tres y pico a no ser que finalmente el fiscal haya calificado por homicidio imprudente que es de uno a cuatro años, pero podría ser un defecto de forma porque todos sabemos que el jurado hace de los homicidios dolosos, no los imprudentes. Exacto. Pero bueno, luego puede ir a lo menos porque también puede ir a la resolución. Sí, pero hay un jurado que se ha metido ahí. Que esta pena le lleva a prisión. Sí, sí, está clarísimo. Pero bueno, luego se pedirá el indulto, seguramente... ¿Qué es lo que por el visto está previsto? Partido Popular lo ha pedido. Seguramente este hombre no acaba en prisión, pero a lo que voy es que sí que se ha apreciado de alguna manera esa legítima defensa, aunque no completa, sino incompleta y muy cualificada. ¿Qué significa? La previsión del indulto significa que es que algo está mal hecho. Pero es que el mismo jurado que lo condena es el que pide el indulto. Es que tiene incongruencia. No, no, no es incongruente. ¿Sabes por qué? Porque al jurado le hacen unas preguntas que dicen con esta ley y con estas preguntas tengo que decir esto. Y el jurado no tiene más remedio que decir que le ha disparado si estaba cargado, lo otro, lo otro. Entonces dices, pero no obstante, aunque el resultado sea de tres años o de cinco, entendemos que no debiera condenársele y que no debiera ser esta la ley. Y por eso se le pregunta por el indulto y dice que se le indulta. 15 segundos, perdíguelo, que nos vamos. Jorge, el caso de Ciudad Real ingresó con prisión preventiva, que habría que dar una vuelta también en la prisión preventiva, ingresó con prisión preventiva cuando ni había riesgo de fuga ni había amenazas para tal y de solución de pruebas. Y ingresó en prisión en casi dos años. Felicipa la pena.